Alex, cuando, bueno, las primeras conversaciones que tuve con él, antes no me quiso mandar el guión, me lo quería contar él, porque decía, bueno, que a Tony se podía desarrollar un poco más de cómo estaba en el guión, que quería quitar tal vez esa imagen por algunos papeles que tal vez tenemos, por televisión o lo que sea, y quería darle, como tú dices, esa vuelta de tuerca y cambiar radicalmente el físico, la personalidad de mi personaje, y bueno, una serie de cosas que para mí eran muy atractivas, es un reto, pero cuando uno está acompañado de un director, de uno de los mejores directores, pues se tira al pozo a ciegas, confía plenamente, y después está rodeado de un elenco como, bueno, con Hugo, con Jaime, con Pepón, con Se, con Terele, gente que además controla la comedia muy bien y me han ayudado mucho y creo que, bueno, hemos creado en ese coche, como dice Hugo, siempre una pequeña familia que lleva la comedia a un sitio muy interesante y que la gente se lo va a pasar muy bien, seguro. ¿Qué sería de las familias de España sin un tipo en un maletero? Bueno, y que es uno de los puntos que todo el rato va saliendo poco a poco como un caramelo y que siempre se ríe la gente, ¿no? Cuando ve a talla C. Claro. Bueno, esta película con un tono más o menos irónico, con un tono más divertido, pero no deja de dar una visión de las mujeres y también incluso de cómo vemos los hombres a las mujeres. ¿Cómo diréis vosotros qué visión se da o cuál es la...? Yo creo que esto es... Es un biopic realmente sobre la vida de Hugo. No, yo creo que realmente es, con sentido del humor, reírnos de nosotros mismos. O sea, ni siquiera, es que me parece muy absurdo simplemente que se plantee que se critica a un determinado sexo porque sería como criticar una planta o criticar, o sea, es que no hay nada criticable en eso. Pero sí que creo que es muy interesante reírnos de nosotros mismos, en este caso, de los hombres y sobre todo de las situaciones que se crean con las mujeres. Y yo creo que va más por ahí, con una vuelta de tuerca y con el imaginario de Álex, que es salvaje, brutal e incluso violento a veces, y que no deja de ser puro cine y puro rock and roll. Yo creo que va más por ahí. Perfecto. Vale, gracias. Quería contar también por... Es una peli, te comillas, con mucho folclor de Vasco, pero no sé si vosotros conocéis algo, si flipabais un poco... Mario es del norte, Mario te puede... Sí, pero yo soy del norte, pero la verdad que nunca había estado en zona de Navarra, nunca había estado en San Sebastián, es mi primera vez, pero sí, yo la anécdota principal de la peli es en Zugarramurdi, ¿no? Esas dos semanas allí con mil figurantes, con mujeres, las cuales sus antepasados, bueno, vivieron en sus carnes la historia real que había de las brujas de Zugarramurdi, y bueno, lo ha contado Hugo, le voy a robarle la anécdota que siempre cuenta Hugo, pero me ha pasado el micro, tío. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, que el primer día de rodaje teníamos que correr una ladera para arriba, pudimos correr 6, 7 kilómetros en total todo el día, y venían muchas brujas detrás persiguiéndonos, y nosotros cuando llegábamos arriba estábamos baldados, o sea, y ellas llegaban hasta arriba y tenían energía todavía como para seguir corriendo hasta Francia, volver y hacían irrinchis. Hugo, hace unos irrinchis, que te queda... Haznos un irrinchis de esos que hacías en rodaje. Irrinchis solo luego a la plancha y con alioli. No, yo no, yo no sé siquiera, esto siempre lo hace él para que yo me arranque, pero yo no me arranco nunca, no puedo hacer un irrinchis, sobre todo después de haber visto lo que se hace allí, que es una salvajada, vamos, que no tengo yo agudos que lleguen a eso, o sea... Pero él sí que se puede cantar una muñeira, sí que se puede cantar una muñeira, porque él es gallego, se la puede cantar. Bueno, ya para acabar, o sea, nervios un poco, realmente, desde la peli, hoy es como supuesta de largo también, en San Sebastián, un primer paso de la industria, no dejáis una película para pasarlo bien, como ha dicho Alecela, pero bueno, no sé si vosotros como actores también estáis un poco operando a ver cómo escoge el público, la crítica, cómo es el día de hoy. Yo estoy como loco por ver cómo respira la película y cómo la gente, yo creo que lo van a disfrutar, se lo van a pasar bien y van a reírse mucho. Y sobre todo se van a reír de sí mismos, y yo creo que ahí es donde está el secreto. Y luego, aparte, la película es espectacular, o sea, visualmente y estéticamente es una salvajada, es una salvajada, y el guión, no hay, o sea, no hay un momento que digas, bueno, a ver, qué pasa, tal, no, no, es que no te da tiempo, o sea, cuando te quieres dar cuenta, cuando te quieres dar cuenta, se ha acabado. Es un cuento que cuando te quieres dar cuenta, se ha acabado. Yo creo que es una de las cosas más importantes de la peli, si no la más importante, bueno, el que Hugo sale desnudo media película, o sea, esta vez yo voy con camiseta hasta aquí, de cuello vuelto, y esta vez le ha tocado a Hugo ir con un taparrabos y desnudo toda la película, entonces yo creo que las fans de Hugo Silva van a estar súper contentas y súper felices, entonces las animo para que vayan a ver la peli y disfruten del biopic sobre la vida de Hugo y del físico de Hugo. Las fans de Mario, en cambio, me van a odiar porque he tenido la suerte de besarle en la película, y esto es algo que sé que le va a doler a mucha gente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta vez me ha tocado a mí. Buenas tardes a todos.